Se realizó el Comité Directivo Nacional y Técnico Regional del Paisaje Cultural Cafetero, con la participación de alcaldes y gobernadores de los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca, con el objetivo de conocer la actualidad del territorio y establecer líneas de acción para conservar el patrimonio cultural. Revisando lo que se ha hecho del paisaje cultural cafetero y qué vamos a hacer a futuro, es importante destacar cómo desde la institucionalidad cafetera, en cabeza de nuestro gerente, el doctor Germán Mahamón, hay una línea clara para la protección de ese paisaje cultural cafetero. En varias líneas, la primera de ellos es permanecer y mantener las áreas de café. Los alcaldes y las alcaldesas tienen el reto significativo de empezar a mirar cómo ese paisaje cultural cafetero se asocia con la mirada del paisaje como elemento o como recurso natural. Y es un tema significativamente importante porque el paisaje cultural cafetero, que ya es un baluarte importante, necesita, sin lugar a dudas, una mirada también ambiental en la cual el Sistema Nacional Ambiental está comprometido. Sin duda, para nosotros es significativo saber que esa declaratoria de la UNESCO hoy busca que nos unamos, no solamente para gestionar recursos, sino también para la conservación de la misma, de las costumbres, de la identidad, pero los retos y desafíos que se nos generan para generar la permanencia de las familias cafeteras en sus territorios. Hoy esta mesa técnica nos lleva a consolidar una gran propuesta a nivel general, donde tenemos el entendimiento de que si nosotros trabajamos unidos en esta gran propuesta, seguiremos fortaleciendo el territorio. Nos permite, dentro de este Comité Regional del Paisaje Cultural Cafetero, definir esas nuevas estrategias para los próximos años y fortalecer definitivamente, no solamente la caficultura, no solamente las familias cafeteras, sino todos esos atributos que se definieron para consolidar el paisaje cultural cafetero. Muy bien, así como para obtener una exquisita taza de café de Colombia, ya están las familias caficultoras, los recolectores, los transportadores, los que hacen los empaques, los cocos recolectores, los que trillan el café, los que tuestan el café, los que catan el café, los que preparan el café, los que disfrutamos de una exquisita taza de café colombiano. Hoy en esta actividad del Paisaje Cultural Cafetero, muy contento, porque estoy viendo una cantidad de personas, de instituciones, que están comprometidas, pero más que comprometidas, se fueron con este mensaje para sus municipios y sus departamentos, para incluir el Paisaje Cultural Cafetero dentro del Plan de Desarrollo Territorial. Porque lo que estamos haciendo hoy es presente y sobre todo es mucho futuro. Este es el Paisaje Cultural Cafetero. Se los dice el profesor Yarumbo.